Hemos culminado con la celebración de la misa aquí en el barrio oeste, la fiesta de la Epifanía del Señor, ya mañana es la fiesta, ya se celebra en lo que es este atardecer esta noche, con mucha alegría junto a la gente del barrio, misa que había quedado pendiente del mes de la misión y de la novena, pero que bueno, quisimos buscar una fecha importante, y lo hicimos en este día. Como bien lo decía, una fecha también emotiva, porque bueno, así como los Reyes Magos fueron a llevar los dones al niño Jesús en el pesebre, bueno, ¿qué nos pide el Señor justamente, o Dios, a nosotros en este tiempo? Que le ofrezcamos los dones de nuestra vida en definitiva, así no nos pide nada material, como los Reyes que llevaron oro, incienso y mirra, sino los dones que le queremos ofrecer al Señor. Puede ser uno de los dones, o dos o tres, pero qué importante es que en esta noche, el día de mañana, en nuestra oración, también como los Reyes Magos, nos postremos delante del Señor Jesús y le ofrezcamos los dones. Y podemos decir que nunca es tarde para recibir al Señor, porque vivimos un momento muy especial en la misa, donde una señora mayor recibió su primera comunión. Así es, una señora, una abuelita aquí del barrio, que fruto de la misión del mes de octubre que hicimos la misión del barrio, bueno, no tenía el sacramento de la primera comunión y también de la confesión, entonces bueno, fue preparada a lo largo de todas las semanas, por las catequistas, y bueno, y recibió hoy a Jesús por primera vez en la Eucaristía, por eso nunca es tarde para acercarnos y para vivir nuestra fe.